Momento histórico para Ajes. Con la Agroexpo dio inicio la Feria Ganadera en San Miguel, actividad que es realizada por noveno año consecutivo y tiene como objetivo fomentar la ganadería en la zona oriental y la unión del gremio ganadero. Ahora iniciamos la Agroexpo de Nuestra Señora de la Paz en su 19 edición, empezamos al mediodía, después a las 4 de la tarde tenemos la cabalgata que vamos a salir de la Casa de Ajes sobre la 7ª calle Poniente, Colonia Ciudad Jardín, recorriendo las principales calles de San Miguel y terminando aquí en el predio de la inauguración y por la noche tenemos la inauguración, va a venir una banda, la EWL, para que amenicen. Esta feria tendrá una duración de 5 días, desde hoy hasta el 25 de noviembre, de 5 de la mañana en adelante, donde realizarán diferentes actividades como el concurso de la vaca lechera y jaripeos. El jaripeo está programado a empezar a las 7 de la noche y terminando a las 9 de la noche. El costo es de 4 dólares para personas adultas y 2 para los niños. Este año la Feria Ganadera está teniendo el total apoyo del gobierno, pues a la inauguración asistió el ministro de Agricultura y Ganadería. Para nosotros es muy importante Oriente, ya que el 51% del dato ganadero del país se encuentra aquí y pues venimos a darle todo el apoyo a Ajes y a todos ustedes acá para que vean que el gobierno de Nayib Bukele es un gobierno que va a apoyar la ganadería, que va a apoyar el agro. Estamos contentísimos de estar acá y estamos viendo unos espectaculares, ejemplares. Con la visita de ambos estamos viendo el interés que este nuevo gobierno tiene de apoyar al sector ganadero, todos los compromisos que adquirieron en su campaña de estar presentes. Hacen la invitación a la población para que vayan a disfrutar de esta feria y conozcan sobre el ganado que hay en el país. De igual forma, disfruten de las diferentes actividades. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRV, Cindy Asencio.